El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en estos días tan especiales y días perfectos para invitarlos a seguir trabajando todos por la paz, la campaña de JFK Cooperativa Financiera. Y esta vez los invitamos a reflexionar en torno a una de las frases del poeta y dramaturgo español Lope de Vega. Comenzamos después de la pausa. ¿Qué más vale pobreza en paz que en guerra mísera riqueza? Lope de Vega. Lo que pasa es que la pobreza, o sea, en la medida en que ya nosotros estamos acostumbrados a ser pobres, como dice el dicho, a nosotros no nos entristece ni nos preocupa ser eso. Necesidades puntuales, puntuales. El acueducto. Si usted ve, la mayoría de los niños están con placas en la piel, diarreas permanentes, porque son permanentes. En temas de orden público, la violencia aquí no se ve. Aquí no se ve, eso aquí, y esporádicamente, la drogadicción sí es un tema que me preocupa bastante, por cuanto, tristemente, vemos mucho niño involucrado en esto. Muy agradable vivir en este barrio, porque es el barrio belloriente, la montaña que siente. Y así sentimos los habitantes, ¿cierto? Porque aquí se vive un entorno social maravilloso. Nosotros, los pobres, tenemos la virtud de llegar a la casa vecina o a la mía, el vecino, a decir, vea, es que no tenemos panelita hoy, ¿por qué no nos presta? Y nosotros incluso damos de lo que, poco que tenemos, no es un pedacito de panela, sino un par de panela, ¿cierto? Porque nosotros, la mayoría aquí somos campesinos, somos campesinos y la mayoría somos desplazados, ¿cierto? Y esa misma situación que padece uno, le hace sentir el dolor que tiene el otro, ¿cierto? Entonces, en esa medida, nosotros aquí, un plato de comida, aquí hemos hecho, en esta casa de Encuentro del Paraíso, hemos hecho comida para 100 y 150 personas. ¿Cómo? La gente, vea, yo llevo un platanito, yo llevo una libra de arroz, yo llevo una papa, y así hemos hecho. Quiero decirle a los que nos están viendo, que qué rico que nos visiten. Estamos en Bello Oriente, un barrio, un sector agradable bastante, acogedor, de puertas abiertas para todos los que lleguen aquí, son bienvenidos. Es un barrio bastante apacible, vivimos muy en paz, aquí se vive muy bueno, es una parte muy fría, el que venga a quedarse un rato que traiga su cobijita, una ruanita bien buena. Pero, en términos generales, este es un barrio que tiene sus cultivos de cebolla, de lechuga, cantidad de hortalizas. Tenemos buenas huertas, de modo que, entonces, dependiendo de la llegada de la gente, vamos a vender muchas hortalizas aquí. Hay diez veces la pobreza en paz, sí, porque es que, qué tristeza decirlo, pero el rico, el rico en sí, no tiene sino plata. De resto, es pobre en todo, es pobre en todo, en sentir, en compartir, es decir, nosotros somos muy ricos, nosotros los pobres somos muy ricos, porque tenemos todas esas otras cosas que nos llenan, que es la virtud, el respeto, la ignorancia, pero una ignorancia educada, una ignorancia educada, ¿cierto? Exacto. Nosotros aquí sentimos el hambre del pobre, del vecino, de este y aquel, porque lo hemos sentido. Y el rico es tan pobre que no ha sentido ni hambre. Les reiteramos esa invitación a reflexionar en torno a esta experiencia de vida que nos deja ese mensaje tan especial, la verdadera riqueza es la riqueza del espíritu. Gracias por su compañía, nos vemos pronto. Gracias por ver el video.